Bienestar Único tiene el honor de presentarles a Edgardo Ochoa, que nos estará hablando de... Vamos a estar hablando del emprendimiento, de esa esencia de resolver problemas desde el punto de vista natural, orgánico, lo que cada uno de ustedes tiene que hacer cada día. Así que los esperamos el próximo martes a las 9 de la noche.